Hoy en Netas Divinas, te sonrojas, quieres que te trague la tierra, pero no te preocupes, es solo la pena ajena. Aunque sea inevitable cambiar de escuela a los hijos, es una decisión que requiere toda tu sensibilidad. Polifacético, creador de personajes inolvidables, Darío Tepié triunfa con su carisma arrollador. ¿Y tú, de verdad crees que puede haber únicamente amistad entre una mujer y un hombre? Con ustedes, Consuelo, Gloria, Isabel, Luz María y Yolanda. Buenas noches. Hola, hola. Hola, perfectito. Hola a todas. ¿Qué tal, Yolanda? Hola, bella. Hola, familia. Ana ya saludé. ¿Ah, sí? Hola. No me veo. ¡Tin! ¡Tin! ¡Ya estrenó! ¡Qué bonito canal! ¡Qué padre está, ¿verdad? Acaba de tener el día 5. Apenas. Y está padrísimo este nuevo canal que tiene aquí nuestro Televisa Network. Oye, José, mi sobrino debería tener su propio show. Debería, ¿verdad? Debería de tener. Vamos a proponerlo. Vamos a proponerlo. Es una programación muy, muy, muy entretenida, muy bien pensada para los chavitos y estamos muy orgullosos de tener un nuevo canal dentro de toda nuestra oferta televisiva aquí en Televisa Networks. De verdad que sí. Muchas felicidades porque ya estrenaron. Oye, y hablando de teens y hablando de adolescentes, ¿cómo te puedes convertir tú en la pena ajena de tus hijos, ¿no? A los papás les pasa tanto cuando sus hijos llegan a esta edad de los teens, ¿verdad? No, no, pero aparte a los hijos les pasa que su... Mamá, mamá, por favor, no, o sea, buena onda, no hagas eso, mamá. Como por ejemplo, aquel bailecito que tú decías cuando tu papá baila, ¿cómo? Vengan, hijos, vengan a bailar. Aparte, ya se va para bailar. No, por favor, no. Ven, hija, hija. Cuando de repente llegas a una fiesta con una amiga y entonces de repente la amiga empieza a ponerse borracha y a tirarle la onda al señor de la casa. ¡Híjole! Y te empieza a generar una angustia porque sí creen que si es tu amiga, entonces tú eres igual. ¿O por qué genera esto tanta pena ajena? Bueno, porque, no sé, te pones en el zapato, como si fueras tú, como te estuviera pasando, porque aparte sudas, te pones roja, el corazón te palpita. Pero la gente ni cuenta se está dando. No, no, claro, pero hazte cuenta como que nos transformamos, nos ponemos en el zapato de quien está viviendo ese oso y lo apropias, ¿no? Yo creo que no es tanto porque, no vayan a confundirme que yo voy a ser igual que ella y esas cosas, pero está siendo tan de pena. Aparte, estás queriendo proteger a tu amiga o a tu amigo, ¿me entiendes? O sea, sabes que está haciendo algo y que está siendo observada. Hazte cuenta. Tu ejemplo, la borracha. Nuestra amiga ya se puso hasta el socket y está haciendo ya desvaríos terribles. Y ves como todas las demás la están viendo así de no sé qué. No es que piensen que es tu amiga, es que al revés, quieres proteger a tu amiga y sacarla de que se está exponiendo de esa manera, ¿no es cierto? Sí, sí, ya no hemos vivido. Una vez, a mí me pasa. Lo siento, pues sí. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, está bien. De los peores osos que me he echado... ¿Tú en los osos viviste pena ajena o viviste algo que a ti te dio pena ajena? A ti misma. A ti misma. Di pena ajena, o sea, todo sucedió al mismo tiempo. Madre mía. A ver, bueno. A mis, ¿qué? 24 años. Y de repente, yo como que había trabajado de repente o había visto a una productora, pero siempre la había encontrado sentada. O sea, ¿no? Y entonces esta vez yo llegué a esta reunión y la vi en muletas y entonces yo me acerco a ella, muy, muy preocupada, y le digo, ¿pero qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? ¿Te chocaste? No sé cuánto. Y era una productora que, pues, le dio polio cuando era más joven. Y entonces toda la gente que estaba junto a ella, literalmente se voltearon así, o sea, con su bebida, ¿no? Se dieron la media vuelta, me dejaron con ella y me dice... Dice un apenaje horrible, hija. ¿Cero? No, 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 estoy bien, Luzma, no te preocupes. Lo que pasa es que... Y ella, monísima, o sea, ella me salvó de la situación, me apapachó, o sea, ella hizo que toda esta sudoración y qué pena que ella me quiero ir de aquí, me alivió a no, ¿sabes? Ella, una reina. Y todos los que se voltearon así de qué oso se está echando esta mujer. Híjole, no sabes qué mal momento. Sí, sí. Pero aparte ella es una reina. Ella es una reina. Pero ¿sabes qué? De repente los hijos, yo no entiendo cuál es su angustia. Uno quiere ser sociable con sus amiguitos. Ay, bueno. No sé. Oye, pero yo creo que la gran época de la pena ajena se acentúa enormemente cuando los hijos son adolescentes. Creo yo, ¿no? Yo creo que es la peor época como hijo o como persona que dices, qué pena ajena este rollo que está pasando. Yo creo que es cuando más... Independientemente que a lo largo de tu vida hay episodios donde te da pena ajena, pero yo creo que cuando los hijos tienen esa edad es cuando más la sufres, ¿no? De eso. Cuando fuimos adolescentes. Yo me tocó ver a la mamá de una amiga mía bastante pasada de copas y esta señora de veras hacía el oso y dejó de darme pena ajena cuando vi que la hija le vale gorro. ¿Sabes? No, igual la hija está mamá. Mamá, ¿sabes cuando me da pena ajena horrible cuando alguien está en una reunión y te dice déjame cantar, es que yo quiero... Y estás escuchando que está cantando del supernavo. Me da pena ajena, ¿eh? Me empiezo a angustiar de una manera. Dios mío, mi vida, lo peor es que cree que canta bien. Entonces, eso provoca mucho la pena ajena porque si dijeras, qué mal canto pero quiero cantar, te mueres de risa con la persona. ¿Ya? Por supuesto. Pero cuando jura que canta bien y canta del nabo, a mí me da pena ajena. Del nabo para Latinoamérica quiere decir que muy mal. Gracias. ¿Y qué tal el esposo? ¿Qué le ves a mi esposa? ¿Qué le ves? Sí, sí, sí. No, ahí no es pena ajena. Ahí es un enojo. A mí me da un error, ¿no? No, bueno. Te da miedo es de pélate hoy. Espélate. Sí, no. Te gusta porque se quiere agarrar. Ah, pensé que te gusta. Pero claro que da mucha pena. Es de pérate, mi amor, no, 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 no. Otra pena ajena es cuando estás en un lugar público. A lo mejor van a pensar que siempre digo cosas que tienen que ver con nuestro trabajo, ¿no? Con nuestro trabajo y que a veces... Pues es lo que vivimos, Nora, pues de dónde. Pero entonces está sentada en una mesa, el otro día en una taquería, y este amigo que es de voz casi, casi que muy gritona, y entonces emitía, ¿cómo se llama?, opiniones sobre personas de perfil muy conocido. Algunas, donde uno trabaja y ya sabes que de repente dicen el nombresote, entonces todo el mundo cuando oye su nombresote, y voy a inventar, pero dijeron, el Papa Benedicto, ¿no? Y entonces todo el mundo voltea, ¿por qué hablan del Papa Benedicto? Ajá, ajá. Bueno, y entonces se empiezan a hablar mal de alguien más, y tú dices, bueno, sí, sí son mis amigos, sí me están dando pena ajena, pero aparte están en una... Me están poniendo en una situación súper comprometedora, porque yo estoy en una mesa donde están diciendo cosas que ni comparto, y me pueden comprometer espantosamente, yo ya quiero ir al baño. No, y te vas, o sea, que digo, ¿cómo los callas? ¿Qué haces? Dime que no. No, no, no. Oye, había un señor, bueno, hay un señor, en una ocasión, que es así como todos lo conocemos, súper importante, entonces traía un moco, pero esos mocos así, y él le agarró el micrófono, yo, yo quiero agradecer, porque pali, pali, la, 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 y traía aquí el moco, entonces el moco se lo subió un poquito, entonces yo le hice así. Claro, pena ajena, totalmente. Entonces se hizo así, se lo amarró un poquito más acá, así como para todo. Hijo, es que horror. Y son como peleoneros, y así de... Bueno, ¿sabes que nadie le decía nada? Y todavía terminó de hablar, muchas gracias, los aplausos y todo. Estaba platicando con otras personas, y él seguía así con el moco así como embarrado, porque fue un moco así como esos como lagrimosos, ¿sabes? Como larguitos, sí. Sí, largo. Qué horror. Que se hizo así, como esos mocos de alberca, ¿no? Que les hacen así como muy raro, pero los otros tres acá. Bueno, y nadie le decía, y yo me estaba angustiando mucho, me daba penajen, esos penajen aplican, la penajen. Claro, qué angustio. Es un dolor de panza, ¿no? Es un dolor de panza, ¿sabes? Pero nadie te dice. Los chavitos, luego cuando vas a casa, donde quieres quedar bien, o sea, donde no tienes esa confianza, y entonces vas un poquito por compromiso, pero es importante que tus hijos ese día se porten bien. Y que sean educados, y que lleven a cabo todo lo que les has enseñado desde que nacieron. Y entonces tienes una escena de terror, donde uno rompió el arte de no sé cuántos miles de pesos, y entonces el otro no saludó, y entonces así el pellizco de saluda. No, 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 o sea, yo creo que los chavitos te hacen quedar muy mal de repente. Mamá, tú dijiste que esa señora es la que se está... Y entonces... No, no, yo no fui. ¿Sabes cuál otra? Clemesh es el típico, que estamos así en una mesa, pero él está un poquito más para allá, y entonces yo le digo, ¿cuándo vayas? ¿Qué? O sea, o sea, en buena onda. O sea, si te estoy hablando así es porque no quiero que nadie se entere. ¿Qué parte no entendiste? Entonces le trato una segunda vez. No te oigo, mi amor, no te oigo. ¿Ahorita qué? ¿Que nos vayamos? Aparte a él no le importa nada. Ahí aplica el mandarle un mensajito de texto así, porque como se puede traer pegado a su vez. Exactamente. ¿No? Oye, es que lo que no les he contado en la mesa y quiero compartirlo, por supuesto, es cambiar a mi hijo de colegio. Ya decidir en qué colegio iba el niño es un paso que nadie me contó nunca jamás, que era tan complicado. Decidir en qué colegio van tus hijos, de verdad, yo no sé, ¿a ti te angustió? Decidir en qué colegio fueran tus hijos. Por supuesto, mucho, mucho por la distancia, por todo. Pues yo los mandé a la casa hogar y ahí tienen todo. Exacto. Yo y yo somos muy prácticos. No, pero les quiero decir, es una cosa que de verdad angustia. Yo no había caído en cuenta hasta que tenía yo que escoger el colegio del niño. El hijo del niño. El hijo del... No. El colegio del niño. Ahora que lo tuve que cambiar, ¿qué decisión tan difícil y tan dura de tomar? Y para él les debe ser... Sí, porque bueno, a ver, lo que pasa es que de ahí el tema. El cambio de colegio es complicado, es difícil, es complicado para el niño, es difícil para los papás, es todo un proceso. ¿Cuándo sí deberías de cambiarlo y cuándo no? Porque ahora hoy en día... Mamá, es que fíjate que en el colegio me dicen, te cambiamos de escuela, hija mía. No, es que la Miss me regañó porque no sé qué. Cambio de escuela. No, hay que... A ver, hay razones de peso para cambiar a un niño de colegio y otros que son muy absurdos. Ya para ellos es cambio muy complicado, ¿estamos de acuerdo? Uf, emocionalmente, su autoestima, volver a... Ya habían la enganchado un poco. El miedo a lo desconocido, si quieres. Claro, por supuesto. Pero les causa hasta pesadillas. Claro, claro. No, mi hijo ahorita la verdad estoy muy contenta porque entró al colegio y desde el día uno estaba como muy ilusionado de entrar a un colegio nuevo. Pero sí he conocido, por ejemplo, a mis primas que por trabajo de sus maridos se han tenido que ir a vivir fuera o cambiar de ciudad, que eso sí es bien complicado. Híjole, pues se saca al niño y aquí no es... Digo, mi hijo finalmente no estaba del todo muy feliz. Pero cuando estás muy feliz, pero al papá lo mandan a trabajar a no sé dónde, mi hijito, pues aplica ni modo, ¿eh? Y lo sacas de su entorno y de su seguridad, complicado. Es fuerte, es fuerte. ¿Cómo no? A mí me pasó igual. A los 12 años que nos fuimos a vivir a San Diego por cuestiones laborales de mi padre. Y entonces sí, me acuerdo perfecto. Uno, no sabes el idioma. Llegas a otro espacio completamente diferente. Y te lo juro, literal. Yo en los recreos me ponía junto a la pared a matar hormiguitas. Ay, Luzma. Y las hormiguitas, ¿qué culpa tenían de tus traumas? Serial killer de... No, y aparte era serial. ¿A ustedes se cambiaron de colegio? Sí, varios meses. Sí, bueno, a ti me imagino que sí te tuvieron que hacer varios cambios. ¿Sabes qué era un rollo con los papeles? No, los papeles. Mi mamá así de sufría mucho porque entregame los boletas, entregame no sé qué. Como que tenía un rollo conflictivo. ¿A ti cómo te fue de cambio de colegio? Bien. A ver, que no entendí nada. ¿De qué hablabas de la boleta? No, de las calificaciones. No, no, no. Lo que pasa es que cuando te cambias de colegio, no sé qué, porque las... No sé a dónde se van los papeles de la gente. Entonces, para que te los entreguen es como un rollo muy chistoso. Sí, pero ese era el problema de tu mamá. De mi mamá. Bueno, mi mamá siempre se enojaba conmigo porque yo... A mí me gustaba mucho conocer diferentes colegios de Sinaloa. Era deporte, ya tuyo. El otro día, mi hermana Gabriela y yo tuvimos esta conversación bien curiosa, que venga el caso ahora. Bueno, primero, nos vamos de ciudad. Yo casi que en la edad de la punzada, insoportable, no me aguantaba ni yo, no importa. ¿A los cuántos años era eso? 12. ¿Y hasta ahora? ¿Hace la edad de la punzada? ¿A los 12 ya? Sí, sí. Entonces, fíjate, nos vamos a Guadalajara, al colegio americano, que era bilingüe, no sé qué. Pero el otro día, perdón, mixto. Y el otro día, platicando con mi hermana, justo aterrizamos en una reflexión que tiene que ver con si es bueno o si es malo. Para nosotros fue lo mejor que nos pudieron hacer. Nos abrieron un horizonte, mis papás, a nosotros, al ponernos en una escuela donde había personas que venían de otros países, que tenían distintas religiones, diferente color de piel, diferentes hábitos. Y como es una escuela en ese sentido muy, muy abierta, nosotros, que no teníamos oportunidad de viajar ni nada de eso, nuestro gran ventana al mundo era nuestra escuela. Y a Gabriela, mi hermana y a mí, nos dio una perspectiva muchísimo más abierta. Yo no sé quién sería hoy. Me despertaron, creo yo, grandemente a quién soy hoy. De veras. Sí, sin duda. Y yo creo que los papás lo sufrimos mucho porque finalmente lo que dices tú, la formación de tus hijos es la escuela. Entonces, errar en eso, yo me acuerdo cuando tuve que decidir, y tuve, y digo tuve y no nos tuvimos, sino que fue una decisión únicamente mía porque mi marido es español y no sabía de escuelas de aquí. Entonces me dijo, gorda, no tengo ni cómo ayudarte. O sea, ¿cómo te digo en qué colegio? Porque no sé, yo no conozco de escuelas, ¿no? Fue realmente para mí fue muy, muy conflictivo. Fue una gran presión el pensar en qué colegio, porque es bien importante una escuela o te destroza o te saca o te forma. Entonces, de verdad es una aplicación en la maternidad que nunca me esperé que fuera tan conflictiva. Y ahora cambiarlo también fue conflictivo, pero creo que tomamos una gran decisión, ahora sí digo, tomamos, una gran decisión de cambiar al Tomás Monro, que es el colegio en el que está ahorita. A mí no me destrozaron las escuelas de gobierno, benditas sean, y las de paga, benditas sean, y todas las escuelas, benditas sean, siempre y cuando los maestros traten con respeto a los alumnos y viceversa. Y viceversa, claro. Fíjate, a mí, yo ahora que se acaba yo a mi hijo, me sorprendió mucho que las mises me dijeran, oye, muchas felicidades porque es muy difícil que unos papás, cuando estás en una escuela que es una escuela muy buena, pero resulta que mi hijo no estaba feliz por lo que quieras. Para nosotros, para mí, la felicidad de mi hijo va primero que el que aprenda inglés y que salga con un 9.8, o que sea la escuela donde estudió la mamá de quién sabe quién, y tiene que terminar ahí, sino buscar realmente la felicidad de su hijo, ¿no? Tus posibilidades. Un beso a todos mis maestros. Regresamos a Netas Divinas. Regresamos a Netas Divinas.